Bienvenido a todos y todas al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo quería hacer un vídeo hablando un poco sobre un mod en concreto que la verdad que daña bastante el juego ya que sí que se puede llegar a utilizar en pvp y bueno un vídeo para concienciar a la gente de que no utilice este tipo de mod y que el juego pues lo intentemos poner un poco más limpio vale por lo menos que la comunidad hispana no haga nadie trampa o hagan bueno es difícil que nadie haga trampa porque siempre habrá alguien que vaya a hacer trampa vale pero por lo menos que concienciamos a la gente y de que haya menos tramposo intentemos que haya menos tramposo o que al menos haya lo menos posible al menos por parte de la comunidad hispana porque por parte de la comunidad guiri supongo que habrá muchísimo ya que los foros donde suben los mods y las páginas donde suben los mods son páginas guiri así que no es por echarle mierda a la comunidad guiri pero bueno supongo que lo usarán más guiris los mods en pvp que los hispanos ya que bueno la gente que juega mucha gente que juega leyes me ve y saben que no hay que usarlo en pvp así que bueno en este vídeo concretamente hay un mod que sí que daña muchísimo el juego así que lo vamos a ver y vamos a ver casos posibles en los que te pueden hacer trampas y yo recomiendo a la gente que sí que reporte hay gente que dice que no sirve para nada hay gente que dice que sí bueno no vamos a esto en este vídeo antes de nada pues muchísimas gracias a todo el mundo que está en el directo que hemos sorteado una cuenta de leyes vale cuando llegamos a los 18 mil 18 mil 500 suscriptores sortearemos otra más pequeña y cuando llegamos a los 19 mil pues sortearemos otra y habrá un mega sorteo especial cuando llegamos a los 20 mil así que si estás viendo el vídeo no estás suscrito obviamente suscríbete activa la campana que ayuda mucho simplemente con suscribirse bueno con suscribirte bueno antes de nada pues un saludo para todos los miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembro si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante aparece aquí mencionado en todos los vídeos tiene insignia especial en los comentarios hemos y especial los directos bastante chulo bastante troll y bastante épico ese emoji así que pues muchísimas gracias a ellos muchísimas gracias a los miembros super saiyan rosé muchísimas gracias a ellos tengo que actualizar a la gente nueva que se ha hecho miembro saiyan y miembro rosé miembro maging etcétera etcétera muchísimas gracias a los miembros de mayen vegetal laura rodríguez de master 0811 muchísimas gracias a los miembros de ultra y quinto dominado eric garcía lo en el básquet lucho manzanares legend posting dar furia anderson monroy un locker doctor colosu y manu dot muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros especiales de fusiones los que más apoyan al canal máximo apoyo al canal raymond nuñez etcétera etcétera y liten pues muchísimas gracias bueno dicho esto yo digo hay un mod que daña bastante el juego vale concretamente el mod se llama ultra mod vale obviamente no voy a poner link de descarga ni nada de eso ya os digo un vídeo para que no lo utilicéis no lo busquéis no lo usáis obviamente en pvp no y en pv tampoco aconsejaría porque realmente si a banda y se le cruza el cable rojo con el azul puede ser que algún día incluso diga venga voy a banear a todo el mundo que esté en el mod ya que evidentemente no puede usarlo ni en pv ni en pvp simplemente que a ellos digamos que bueno supongo que para que la gente lo entienda ellos cuando tú te clasifica entre los 10.000 primero ellos creo que pasan algún tipo de programa pasan algo miran los reportes porque así que los miran no están ayudados no si los mira porque no es lo mismo una persona que lleve 20 reportes a una que simplemente lleve uno vale entonces ellos sí que miran y aquí tenés aquí tenés cuidado vale aquí tenés cuidado entonces bueno entre los 10.000 primero ellos si revisan porque a los 10.000 primeros tienen que darle mil cristales y que lo revisan creo que incluso también revisan los 15.000 primero hasta 20.000 primero todo lo que sea dar cristales antes revisan si ha hecho trampa o no por eso siempre muchas veces a lo mejor te quedas clasificado el 3500 y luego aparece uy si me quedo el 3000 porque porque los otros han sido baneado o le han dado una advertencia y no le han dado los cristales vale así que tenerlo eso muy en cuenta por eso digo que en teoría tampoco sirve de nada hacer trampas simplemente que dijo el productor que bueno que hay gente que se que se le escapaba que aunque supongo que pasaran algún tipo de programa o algo algún tipo de filtro y había gente que se es que se le escapaba o sea que hay gente que ha hecho trampa y si se ha llevado los cristales confirman por ello así que por eso digo que este vídeo pues es para que no te juegas la cuenta supuestamente al principio no te banean de golpe no es que no te banean de golpe primero te dan un aviso te mandan aquí un mensajito no tengo captura del mensaje que mandan pero te mandan un mensaje primero te advierte que no hagas trampas que pues tan detectado no tan detectado que ha hecho trampas y si lo vuelvo a hacer entonces ya ya si te banean la cuenta y así te saldría que ha violado los términos tal y cual porque estás haciendo trampas entonces ellos básicamente pasa en ese programa sólo la gente que se queda en la gente que se clasifica ojo si tú si tú haces trampa y no estás clasificado o sea no están no están en el puesto entre el 10.000 y el 15.000 y el 20.000 estás sin rank por ejemplo rank 35 o 40 a final decisión y ha hecho trampa ni siquiera te mandaría la advertencia porque no pasa en el programa para ver si ha hecho trampa o no según lo que me ha dicho gente que bueno se ha hecho una cuenta y ha hecho maldades y me ha dicho oye mira no me ha mandado ningún hecho trampa y no me ha mandado ningún mensaje vale pero los que se clasifican si te clasifica haciendo trampa entonces sí vale de manera que si usa el mod no te va a llevar ninguna recompensa es un poco tontería pero bueno hay gente que igualmente lo hace supongo que hay gente que desconoce lo que puede pasar vale sí que es cierto que aparte de los mods también te pueden banear si tiras de la conexión muy importante yo conozco gente que perdieron su cuenta y fueron baneados simplemente por tirar de la conexión y sé de gente que ha sido baneada simplemente porque tiene mala conexión porque si tú tienes mala conexión en el legend te aconsejo que tú pues no juegas porque al final lo que van a hacer lo que van a hacer es banearte porque la gente va a ir reportándote a mí si me sale una partida en la que yo no puedo jugar porque hay muchos lag evidentemente te voy a reportar y luego si lo vuelvo a hacer con otra persona y esa otra persona también te reporta al final pues te van a banear así que hay que tener mucho cuidado bueno concretamente el mod ultra las opciones que lleva son estas a mí lo que me parece mal es que no adviertan a ellos mismos deberían de poner algún tipo de advertencia como que realmente te pueden banear vale algún tipo deberían de poner algún tipo de advertencia pero bueno ya digo te pueden banear también por la conexión y por mod si incluso hay gente que en algunos puntos en algunas season consiguieron hackear el juego en teoría porque tenían 9.999 999 hasta el infinito de rp vale cuando te salía esa gente te regalaba rp y esa gente realmente hackeó el juego supongo que ya está de esas cuantas están baneadas supongo pero con esto lo que me quieras decir no tengo la captura supongo la tendré por el móvil tengo más de 8.000 imágenes así que una de ellas a la captura esa que supongo que hay gente que es así son sí que la jugaría donde había un par de hackers con muchísima rp lo siga viendo vale porque el primer día ya hay gente que tiene 14.000 de rp y no puede ser eso no puede ser pero bueno eso quiere decir una cosa y es que la aplicación no tiene protección entonces yo no entiendo por qué bandai con tanto dinero que ganan tanto porque mucho dinero porque no contratan un par de hackers que le pongan protección a la aplicación que realmente lo que necesita el juego no necesitan que van en y estén pendientes a vez que no hacen trampa vez que no coge a la aplicación y ponle protección porque lo que hace esta gente con los mods y simplemente entra en los archivos del juego y modificarlo lo modifican como les da la gana y modifican el apk entero y consiguen modificarlo porque no tiene protección en la apk una apk con protección te digo yo que no pueden modificarla no puede modificar nada es como los juegos vale porque los juegos los piratean fácilmente porque no tienen protección si tú a un juego le pones protección ya te digo yo que no lo puedes piratear por muy hacker que sea pero si eres un súper hacker al final lo pirateas pero tienes que divertirte mucho tiempo vale pero este al ser al ser online vale como son servidores es distinto la cosa va distinta porque lo vas controlando entonces lo que necesita el juego es eso protección y luego existen muchos mods no sólo existe uno este es el ultra mod concretamente existe el super big mod y existen más mod que sí que dañan en el juego esos sí son más centrados yo creo que para pvp porque esto esto es una maldad esto lo que hay aquí es una maldad esto esto no puede ser multiplicarte el daño multiplicarte la defensa que ilimitado cambiar de personaje infinito las cartas no cuesta tirarla aquí completar los desafíos te dice ojo que funciona en pvp funciona en pv y ponemos vale todas las cartas llevan siempre una dragon ball siempre llevan la dragon ball aunque eso se va a acabar cuando actualicen el sistema de batallas pero bueno el esquivar ilimitado racing ras ilimitado creo que tirándote una carta verde automáticamente tiene ese racing completo creo o al menos es lo que entiendo por lo que pone ahí porque pone racing rases kill install win one wave win kill one enemy win es decir entre directamente matar al personaje entonces todo esto es una barbaridad y aparte todo esto está en un menú que tú te activa lo que quieras y te desactiva lo que te da la gana es decir yo puedo con este mod obviamente no lo he hecho no lo voy a hacer pero bueno pongamos al que una persona entraría con este mod entraría a la batalla sin mod y en algún punto en el que le dé la gana se pueden activar alguna opción de ésta y hacer trampas simplemente que si se activan cierta opción creo que es cuando aparece el draw el famoso draw que aparece de color verde que seguramente mucha gente lo haya pasado se supone que es cuando tú te multiplica el ataque cuando te multiplica la defensa mucho aparece eso es como un error que te da en el servidor pero hay ciertas opciones como por ejemplo esquivar ilimitado o cambiar de personaje ilimitado que sí que las puede hacer obviamente mi consejo es que estéis pendiente de la batalla que controláis en todo momento si el rival bueno también nos puede servir como es como tener más skill vale o viene bien a vosotros porque sin tener más skill que controléis cuando el rival ha esquivado vale lo que controléis un poco los con por eso yo más o menos sé cuando me hacen trampa o no porque si yo sé que me esquiva me espero un segundo le tiro un extra y me vuelvo a esquivar yo sé que me ha hecho trampa porque no puede hacerlo no puede esquivar tan rápido a excepción de ciertos personajes que se puedan tirar una carta verde se pueden reequivar todo el esquí se pueden restaurar todo el esquivar o hay otros personajes como por ejemplo el campero que si se tira la carta verde no se restaura 100% del esquivar pero si se restaura bastante entonces salvo ciertos personajes que sí que pueden hacerlo así que pueden esquivar esquivarte dos veces o esquivarte más rápido ciertos personajes la gran mayoría no pueden entonces eso hay que estar atentos vale estar atentos cuando tienen siete cartas y automáticamente tengan el risi también es probable que esa persona te esté haciendo trampa es probable si tiene a lo mejor una kefly con un bellito blue sí que puede llegar a hacerlo o si tiene aquí en piccolo y tiene omega senron que se dan bola de dragón que quitan bola de dragón sería otra historia eso sí que pueden hacerlo porque hay veces que hay gente que confunde que o sea se cree que le están haciendo trampa pero no le están haciendo trampa son habilidades que tienen los personajes vale eso también tenerlo en cuenta pero si vosotros sabéis que ese personaje no puede quitar la bola de dragón ni te da ninguna bola de dragón más ni nada reportarlo yo creo que ante la duda mejor que reportéis vale si tenéis alguna duda si ha hecho trampa o no en algún momento en algún punto mi recomendación es que lo reportéis si no ha hecho trampa no pasa nada tú da igual que reportes a alguien si esa persona no lleva mod no tiene la aplicación modificada no ha hecho nada no la van a banear banean solo realmente a quien saben que sí que la tiene vale entonces si ante la duda para reportar pero ya digo casos concretos que te saquen te esquives muy rápido etcétera etcétera tengan mucha defensa a mí me han salido muchísimos tramposos con defensa incrementar me acuerdo una vez perfectamente que no hace mucho tiempo hace un par de seis o no así más o menos yo tengo baby vegeta cuatro estrellas rojas y os puedo asegurar que me salió jugar contra una persona que llevaba baby vegeta a tres estrellas tres estrellas normales y os puedo asegurar que su baby vegeta tres estrellas hacía más daño que mi baby vegeta tres rojas y o sea bueno a tres rojas no a cuatro rojas y mi baby vegeta cuatro rojas tiene tres equipamiento en zeta o sea espérate y él hacía más daño que el mío y sé que era un tramposo del copón eso son la gente que tienes que reportar vale gente que tiene personajes a tres estrellas y dices no esto no puede ser obviamente a cuantos más estrellas más daño hace el personaje eso lo sabe todo el mundo si lo tiene a tres estrellas no puedes hacer más daño que el que tiene el mismo personaje que tú en roja no puede entonces bueno todo eso tenerlo en cuenta y lo de racing rap también tenerlo en cuenta muy en cuenta lo de las bolas de dragón y bueno cuando te salga el típico que siempre cambia de personaje también tenerlo en cuenta aunque ya tener en cuenta que ciertos personajes pueden salir antes en batalla como el androide 21 hay que tener en cuenta esas cosas pero yo creo que también para pillar bien a los tramposos es conocer lo que hacen vuestros personajes y lo que hacen los demás personajes que os podáis encontrar en el meta vale aquí tienen todo eso en cuenta pero ya digo hay muchísima gente que hace trampa siempre hay en todas las islas en algún tramposo así que bueno pues yo digo espero que os haya concienciado de que no hagáis trampas no instaléis tampoco estos mods yo recomiendo que la gente juegue sin ningún tipo de modificación si tú puedes pasarte los eventos sin mod mejor que lo haga sin mod si no puede y te da igual y que haré usar el mod para pv digo eso ya es bajo tu responsabilidad vale de momento no banea no pasa nada pero si alguien lo hace ya unas malas que lo va a hacer sí o sí que cuando termine de pasarse algo con el mod vuelva a la versión original es lo mejor por si algún día banea pues que no te pillen el mod te pille la versión original vale a lo que me refiero no es ningún delito ni nada no pasa nada no es nada de eso simplemente que banda y obviamente tiene una norma y en sus normas no te deja modificar la aplicación evidentemente de ninguna manera así que pues yo digo para que la gente se conciencia así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo sea simple bueno pues darle un like suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita para hacer atento a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends hasta luego